El primer paso es conectar al HDMI del televisor al cable y también el USB. Una vez conectado el cable al televisor, lo primero y principal es que hay que tener un escáner QR para poder escanear el código del televisor. Depende de tu dispositivo, sea iPhone o Android. Aquí vamos a descargar lo que sería el dispositivo Android. Hay que descargar esta aplicación para poder escanear el código y que puedas descargar la aplicación para poder vincular lo que sería el cable. Aquí se te va a empezar a descargar automáticamente, la vamos a aceptar. Esperamos a que se descargue la aplicación, no pesa mucho, pesa aproximadamente unos 4 megas. Una vez descargada la aplicación, lo que hay que hacer es instalarla. Una vez instalada, la abrimos y hay que darle todos los permisos que ella misma solicite. Le damos todos los permisos que ella solicite y ya una vez colocado la aplicación, conectamos el cable. Abrimos la aplicación. Vamos a aceptar a todo lo que nos diga. Comenzar ahora. Y ya. A partir de allí, ya estás compartiendo la pantalla de tu dispositivo con el televisor, a través del cable. Pero es muy importante siempre configurarlo con la aplicación. De igual manera, el enlace de la aplicación directo se lo vamos a dejar en la descripción de los comentarios. Y ya está. оль